Había un hombre lejoso Se le acercó a Jesús Yo quiero ser limpio El misericordia de mí Pero al instante Él me siguió Había un hombre lejoso Se le acercó a Jesús Yo quiero ser limpio El misericordia de mí Pero al instante Él recibió Pero al instante Él recibió Jesús tendió sus manos Y lo tocó Y lo sanó Las cruces para el hombre Son imposibles Para Dios todo es posible Jesús tendió sus manos Y lo tocó Y lo sanó Las cruces para el hombre Sería imposible Para Dios todo es posible Cristo es el poder Cristo es el poder Cristo es el poder Cristo es el poder Lucas 18 Lucas 18-27 Dicen el nombre de Jesucristo Para lo que el hombre Él es imposible Para Dios es posible Porque esto no es por vida Porque esto no es por vista Esto es por fe Por fe Por fe Había un hombre Había un hombre En el trozo Se le acercó a Jesús Yo quiero ser limpio Venga y se ricordia de mí Pero al instante Él recibió Había un hombre En el trozo Se le acercó a Jesús Yo quiero ser limpio Venga y se ricordia de mí Pero al instante Él recibió Pero al instante Él recibió Él se extendió sus manos Y lo tocó Y lo salvó Las cruces para el hombre Sea imposible Para Dios todo es posible Él se extendió sus manos Y lo tocó Y lo salvó Las cruces para el hombre Sea imposible Para Dios todo es posible Cristo es el poder Cristo es el poder Cristo es el poder Él se abrazará ¡Ando! ¡Vive rey en el lucha! Para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo Agrupación Hebreos 13.8 Honrando el ministerio de Jesucristo Alfa y Omega Gracias por ver el video